Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Pasado mañana, domingo 17 de enero, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del padre Rafael García Herrero. Vino al mundo el 17 de enero de 1909 y murió el 24 de noviembre de 1992, es decir, hace 28 años. Aunque el tiempo pasa, en el minuto de Dios esperamos, no se borre la mente ni el recuerdo de quien inició esta obra social. Primero con un breve programa de radio que pasó a la televisora. Luego con la construcción de viviendas que se complementaron con obras de educación, escuelas, museo, universidad. Luego nacieron obras dedicadas técnicamente a formar trabajadores del campo, la ciudad, cooperativas y sobre todo la animación de obras espirituales. Roguemos por él. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.